¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Evidentes por ese motivo que se lo detuvo y bueno, hasta los efectos del alcohol surga se toman su situación normal, ¿no? Nosotros contamos con esa potestad, así que damos intervención al juzgado de paz que toma intervención y independientemente de ello se inician actuaciones por las amenazas. ¿La persona tiene antecedentes? Sí, tiene una persona con antecedentes, no tiene pedido de detención ni captura vigente, pero sí antecedentes penales.